Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es un templete que se guarda en el suelo. Gracias por ver el video. Gracias. En la presa de Cocula. Esa es la zona de acampar. Y de aseadores con mesitas. Lo mismo que ya enfrente del ingreso. Y de aquel lado está la cortina. 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 Gracias. La fábrica de velas. En Rafael. Mira los unísperos ya están a punto de dar. Ah, también tiene la funeraria? Si. Te venden los cuatro sirios y tu última pijama. Aquí está la capillita. Aquí te dan también tu misa. Aquí está la capilla. Aquí está la capilla. Aquí está la capilla. Y aquí está la capilla. Ahí está la capilla. No, 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 no. Chau. Sincronización Andrea Oroz Gracias. Gracias. Gracias.